¡Chiche versus Pergolini! ¡No se peleen, amigazos! No te metas conmigo, Mario, porque vos sos un forro, ¿entendés? Entonces te pido, por favor, que, digo, ¿desde dónde te metes vos conmigo? ¿Sos un gil de lechería? ¿Qué pasa? ¿Sos un gil de lechería? Un pelotudo, que la trabaja de inteligente, un inútil. Perdón, chicos, perdón, pero es horrible que se peleen tus dos mejores amigos. Y nuestros queridos Marito y Chiche Gerlum discutieron muy fuerte. Bueno, la verdad es cruda, aceptémosla. Todo comenzó cuando Chiche contó en la radio que dos cieguitos lo estaban persiguiendo y Pergolini se lo tomó a la chacota. Sí, me andan siguiendo. En los oscuros. Yo denuncio, por si me llega a pasar algo, que ayer detrás mío salió un auto azul con dos señores con cara de pocos amigos. Eran gente rara. Pero por si me pasa, son los del auto azul. Sí, antes que nada, paren, 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 paren. Chiche Gerlum dice que hay dos personas que lo están siguiendo hace unos días. Una se llama Ética y... Otros murales. Otros murales. Dejá que te agarren, Chiche, en serio. Chiche, cuando uno ya se pone tan grande se lo merece, en serio. Es Ética y Moral que vienen corriendo. Y te alcanzan. Lo tendrás que haber pensado de joven eso, Chiche. Y a Chiche le cayó mal la increíble ocurrencia de Mario. Mirá cómo se encabronó Gerlum que de rebote la terminamos ligando nosotros. Voy a empezar a rever mi contrato. Porque me parece que realmente soy un tipo muy importante en este negocio. Porque digo, para que 6, 7, 8 que tiene como... Se ocupan de mí, se ocupan Toñetti, los Chavos Fuxes, los Wilts y la pelota del mono. Y yo digo, pare, muchachos. Y digo, la verdad es que me siento como terriblemente importante. Y el imbécil de Pergolini, que no sé qué comentario hizo sobre qué me están siguiendo. Ese pelotudo, la verdad es que no se meta conmigo porque es un pelotudo importante. Y digo, yo tengo tolerancia para los tipos que son normales. Ahora, para los pelotudos, no. Y digo, no te metas conmigo, Mario, porque vos sos un forro, ¿entendés? Pero no es la primera vez que estos entrañables camaradas se agarraban a los bifes. Dale un archivo con fritas para la mesa 2. ¿Quién decir desde cuándo es el señor Televisión Chiche, Gerlum, en serio? Veo que el señor, el maestro, ¿desde cuándo? Dígame, ¿qué enseñó? Y ahora lo quiere presentar como un semidio de la tele. Sí, y es impresentable. Y le ponen corbata fea. Por más que le crean que es un viejito con onda, no es... Sí, todo bien, claro, ahí está. No, 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 no es tan así, ¿no? No me da esa sensación. Chiche, y en el caso de Pergolini, que no... ¿Le dijiste pelotudo? Atómico. Es un pelotudo, no es ninguna... Sí, puede ser pelotudo, es un pelotudo. ¿Pero por qué es un pelotudo? A ver... No me pida que te explique ideológicamente porque es un pelotudo Pergolini, porque digo, primero. Pero lo digo con onda, ¿eh? Che, no entiendo por qué estos dos monstruos no se miman como en los viejos tiempos. Sale otro archivo con fritas para la mesa 3, por favor. Esta vez con una persona que ya no sé cómo catalogarla, ¿eh? Un capo. Eh, no la han catalogado, pero un capo. Un capo. Chiche Gelblum. No tengo problema. Chiche, asegura subir, ha pasado un nuevo CQT. ¿Por qué... ¿Por qué me siento mal que Chiche me caiga bien? Y bueno... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que me hace ruido que Chiche Gelblum me cae bien ahora? Es que digo, me cae bien Chiche Gelblum, no lo digo. Es como decir que me gustan los pechos bolos. No, no, no lo diría públicamente. Bueno, lamentablemente hasta los mejores amigos se pelean. Ojalá algún día vuelva la amistad, pero por ahora... Chiche, hay dos señores que él dice que lo están siguiendo. Volví a leer la información tal cual, porque más allá de reírse de una persona tan nefasta, también es bueno estar bien informado, ¿no? ¿Tiene algún tipo de contención psicológica o terapéutica, asistencia? Digo, porque si lo sé... Sí, seguro que sí. ¿Por qué han hecho alguna cosa? Autos azules hay por todos lados, boludo. Che, el auto azul que te está siguiendo. Sí, pero Mateo dice... Oye viejo, que a esta altura se come cualquiera. Entonces te pido, por favor, que... Digo, ¿desde dónde te metés vos conmigo? Sos un gil de lechería, ¿qué pasa? Es un gil de lechería, un pelotudo, que la trabaja de inteligente, un inútil, que lo único que han tenido la suerte es tener un socio que lo hizo hacer guita. A veces uno le da autoridad intelectual. Digo, acepto crítica de gente importante, digo. Me puede criticar, tenemos que por lo menos tiene cultura, digo, qué sé yo, alguno. Pero vos sin Messi no te metas conmigo porque te va a ir mal, ¿entendés? No te amenazo, te advierto, nada más es un pelotudo. Digo, hay gente que me puede criticar, yo lo respeto, hasta varones lo respeto, que intelectualmente, digo, es un tipo importante. José Pablo Feynman, por lo menos estudiado, escribe libros. Pero este imbécil que lo único que hizo en su vida es decir boivadas, no te metas conmigo. Mario, porque vos sos un forro, ¿entendés? Entonces te pido, por favor, que, digo, ¿desde dónde te metes vos conmigo? Sos un gil de lechería, ¿qué pasa? Es un gil de lechería, un pelotudo, que la trabaja de inteligente, un inútil. ¿Por qué, monero? ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!